¿Qué pasa? ¿Cómo vas a salir? ¿Pisoto? ¿A la dulce? ¡No! ¿Te la comiste? ¿Te la comiste? No, me comí a ella el piso La participación Y no al mucho Bueno, se quejó, viste Soy hater del canal Aprendiendo a dar el piano acá Pero Hola, vlog Hola, vlog Hola, vlog Hola ¿Qué hora es? Son las 12 y 17 Son las 12 y 17 Estamos acá Ya es el cumpleaños Lo único que a Marcia no tenía que hacer Es manchar el vlog Los protocolos Va en trato Mira la cara Mira la cara Chicos, ustedes se entienden que a Juance le dieron un reconocimiento de la ONU Y a mí no me dieron nada ¿Pero viste por qué? Mejor participación en talleres Boluda, de los talleres Boluda, yo le quito a Chile, boluda Solo desaparece, boluda Hola, vlog Me cargo Acá, tipo, pública ¿Comite? Hoy vio a mi capitana de fútbol Enfocá Fútbol Me puse la cara de orto ¿Cuándo fui? No, rubia Estoy haciendo descargo Juan, Juan Salud a mi vlog Salud a mi vlog Juan, ¿de quién somos amigas? De cabacachos míos De las dos ¿Sí la verdad? De las dos Porque a vos Te conozco De hace mucho De hace mucho Y a vos también No, ¿de quién sos más amigas, Juan? Juan, oña, Juan Mira, mira, me despieras de su casa ¿Una de cuántas? ¿Y a tu casa cuántas fue? No, no fue Moriste, Juan No, no, no ¿De quién sos más amigas, Juan? Tuyo Cuando aparezcas muerto No, canchi, eso es un indigente De mierda, no podéis hablar ¿Qué más amigas mío? Ya estaba, canchi, anda, guardate la mía De mierda, está a mi palo igual ¿Cómo no unigas? Mentira ¿Por qué nada ha que ver? Sí, Juan Juan Manténgase la situación Vos lo tenés 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 No, no, no La fantasía de una persona que yo conozco Me confesó La fantasía de una persona que yo conozco Es chaparra de un De una 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 Bueno, primero va este momento Se parece un Hashtag tip moment Si estás sin dispuesta Y no tienes ancho Como en esta ocasión La toallita se mete acá dentro Mojadita Húmeda, va a ser húmeda Esperen Guardamos la plata acá Y ya se ve Y ahora Volamos el La toallita La metemos acá Y la guardamos La tarea Un pachilleránh ¡Mmm! ¡ defines de una Mamaceta El video reacción Somos unas Superes amigadas Lots de videos ¿Qué vas a hacer? No, no, no No, no No ¿Qué vas a hacer? Tiene un poquito No No ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te pones las 13 días El basto mayor El centro del quilombo En este momento La carta que viene va a decir Si es tema amoroso o tema de amistad Amoroso No, pero va a salir bien Porque es copa O sea, va a haber un quilombo, la vas a pasar mal Pero va a salir bien El 1 es lo máximo de cápalo O sea, la va a pasar muy mal Pero lo va a resolver muy bien Porque si salía 10, 11 o 12 Es de a muchos Entonces es de amistad Es como si hay uno solo, es amoroso No, capaz que con mi mejor amiga No, es amoroso Esto va con el quilombo de las cabrón Claro Bueno, después Mariana ¡Buluda! ¡Buluda! ¡No, corto! Pero nada No, pero a mí no me parece ir de vuelta Porque no me gusta No, no, tenés que estar Peace and love A todos Volve, volve Volve a tirar a su la vida Ojalá que no se vaya a tomar Porque hija de puta ¿Soy de dónde se vestirte? ¿Cómo me parece? Para el cambio el destino ¡EU! ¿Te sabéis ver? Se muere Lapa Te peleás con 10 amigas ¡Te vas a pelear con 10 amigas! ¡Mierda! Lleás con 12 personas Lleás con 12 personas Te hace cornuda con 12 personas ¡No! ¡Que salen! Para mí esto es mentira Yo no puedo dar nada Para mí también ¡Ay, tiene mi cumpleaños! ¿Sí? ¿Cumplió? ¿Se le cumplió alguna? Sí ¡A Lapa, a Lapa! Sí, la llamo Lapa Que lo juro ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Volv, me lo dijo rejón! ¡Ay, qué suerte! ¡Apártela! Lo he inventado en el momento Ya no, yo he tirado cada palo a cada persona así ¡Presenta!